Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un grato y cordial y extenso saludo aquí de parte de Sandra Liliana Yaya Gulches, ingeniera de sistemas, administradora de esta Escuela Virtual Info Yaya. Bien, el día de hoy vamos a ilustrar varias cosas en este video, cuyo título es Best Project 5, número 025, PT 03, en lo que refiere al módulo de la parte del proyecto gastos deportivos. Y obviamente, pues aquí se ajusta otra cosa muy importante y es algunas pequeñas modificaciones que se hicieron a algunos formularios relacionados con personas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, explicaré primero que todo la parte del proyecto gasto educativo en lo que refiere a la parte de la consulta. Vamos a hacer aquí un Twitter. Aquí vamos a mirar primero con esto. Entonces aquí vamos al menú. Este botón que se encuentra aquí, el de color azul, dice visualizar todos, todos, totales servicios. Cuando hacemos aquí un clic, nos presenta este formulario que nos totaliza todo y nos cuenta en detalle cuánto fue la cantidad de sesiones tratadas durante el tiempo que se recibió este dinero. ¿A quién se le pagó este dinero? ¿Y quiénes fueron los protagonistas en este punto? O sea, los animalitos que se trataron. ¿Quiénes fueron? ¿Sí? Eso. Valdría la pena de pronto uno aquí también aclarar otro punto que no lo tengo yo y es como meter la cantidad de perritos que se trataron. ¿Sí? Porque aquí no dice eso. Pero bien, esa es la idea, ¿no? Entonces aquí vamos a cerrar, vamos aquí a cerrar, vamos aquí a cerrar y vamos a entrar aquí y vamos a decirle vista diseño. Entonces explico atentamente esa parte. Bueno, vamos aquí, clic derecho, cerrar. Entonces, para empezar, primero vamos a escribir acá en el panel de navegación, el texto PGD. Entonces, en el texto PGD nos deja visible en este momento los objetos clases que tenemos activos, que operan en este momento en el proceso del aplicativo WebProject. Entonces tenemos la tabla, tenemos la tabla alternativa cuyo nombre es T-rayalpiso PGD-rayalpiso DTH. Hacemos un clic acá y vamos a mirar en la, en la, en el total lo que tiene en este momento. Entonces cuenta con agua de mar, alimentos especiales, aquí vamos a explicar acá, agua especiales. Ah, esto está en mayúscula, especiales. Caminata de poder, capacitación virtual, diplomado, colágeno, entrenamiento muscular, evento atlético, indumentaria, magnesio, medicina ancestral, reconocimiento montaña, terapia descarga, terapia muscular, terapia neural, transporte por servicio personalizado. ¿Qué más sería que, qué más sería acá, que necesitará dentro del proceso de la, de la parte de ello? No, no sería por ahora nada más ahí. Entonces hacemos un clic derecho, vamos a guardar. Clic derecho, vamos a cerrar. Ya en una anterior, en un anterior video explicamos cuáles eran los componentes, aquí, clic derecho, en M, rayas, viso, PGD, rayas, viso, DTH. Entonces aquí la viste del ceño y ya habíamos explicado, pues, cuáles son los elementos que tiene. Eso todo lo, lo explicamos concretamente. Necesitamos, eh, empezar por establecer una consulta de selección y junto con ella un formulario. La consulta de selección inicia con tres letras, que es el QR, ¿ok? Y la parte del formulario, un formulario de varios elementos, inicia con FRM. El, el siguiente texto, el rayal piso, CS, rayal piso, PGD, rayal piso, DTH, uno, quiere decir que es la primera consulta de ese proceso. Y, asimismo, tenemos también el formulario con el mismo nombre, pero con la diferencia de que sus primeras tres letras empiezan por FRM, ¿correcto? Entonces, la consulta, ¿cómo estamos habilitando esa consulta? Vamos a mirar la vista del diseño. Entonces, esta consulta tiene cargada la tabla que posee todos los detalles de el proyecto gasto deportivo. Y al lado, hay una entidad relación de, uno a varios, de, eh, MP Personas 1, donde obviamente vamos a tomar de ello el nombre de quién estamos tratando, de quién estamos hablando. Eh, no es más. Entonces, el IGA, ya sabemos cómo se hace. Eh, siempre recordemos que aquí tenemos este, entonces lo corremos acá y lo conectamos con este. Entonces, una vez que tenemos eso, entonces, este nombre PER lo pasamos acá a nuestro Data Query. Entonces, vamos a tener el ID, el IDTH, que es el código del empleado, el nombre del empleado, la fecha en que se generó el gasto, qué tipo de gasto se generó, a quién se le pagó el EB3, el valor del proyecto gasto deportivo, se pagó o no se pagó, y en qué forma se pagó. En efectivo, en X, en David Plata, en Trueque, en un giro del exterior, como Western Union, o sea, donde UU, por ejemplo, y no más, ¿sí? Y el efectivo. Entonces, una vez que tenemos eso, lo llamamos como URY raíz al piso CS, raíz al piso PGD, raíz al piso ETH, no más. Eso es todo lo que hacemos. Entonces, aquí le decimos guardar, aquí le decimos cerrar, y después, entonces, con esto, procedemos a decirle crear en el ítem de formularios, donde dice más formularios, ahí activamente decimos varios formularios. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ¿no? Entonces, tenemos acá, prácticamente el formulario ya está hecho. Entonces, este formulario que está hecho, ¿no? Dice, consultar valores, proyecto gasto deportivo en talento humano. Entonces, aquí contamos con que tiene el total del gasto deportivo, ¿sí? Total del gasto deportivo. Tenemos el ID, el IDTH, el nombre del talento humano, la fecha del gasto, el tipo del gasto, el nombre del tercero, el valor que se pagó, etcétera, ¿sí? Todo esto lo tenemos. Y adicionalmente, recordemos también que estos formularios tienen algo especial. En detalle, por ejemplo, faremos donde dice formato, donde dice alternar el color de la fila, siempre debe estar apareciendo sin color. O sea, no con otras cosas diferentes, sino sin color. Lo otro es que a nivel del ítem formulario, ¿no? Del control formulario, en lo respectante al diseño, a la hoja de propiedades, ahí dentro, en donde dice al cargar, allá debe estar escrito lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Bueno, en líneas de programación, dentro de ese procedimiento de evento, debe estar escrito en otra línea. Eso es todo lo que debemos de tener para poder visualizar el formulario con sus respectivos colores definidos por medio del módulo de este aplicativo. ¿Correcto? El color para el encabezado del formulario y el color para el detalle. ¿Listo? No es nada más ahí. Bueno. Entonces, eso. Por otra parte, en donde dice otras, recuerden que siempre debe estar emergente. ¿Qué es emergente? Que no se quede situado detrás de todo lo que uno abre, sino al contrario. Emergente quiere decir que emerge en la parte frontal, o sea, como el primero. Y todo lo demás queda atrás. Siempre debe ser así. Eso es lo que significa la palabra emergente. Para, de pronto, algunos que todavía no lo comprenden, emergente es eso. Emerge al frente. ¿De acuerdo? Modal, le decimos que no. Si le dijéramos sí, queda quieto. Es decir, no se puede cerrar con ninguna forma, a no ser que haya un botón que diga cerrar formulario. Así sale el formulario. Pero por ahora, en este momento, al modal no le ponemos sí, sino le ponemos el no. Por otra parte, para que el formulario quede bien presentable, cuadrado, estéticamente, recuerden que siempre debe estar con un central automático. Sí. Que en lo que va respecto a los selectores de registro, de que haré no. Que no se deben visualizar los botones de navegación. Que debe visualizarse la barra de desplazamiento en forma vertical y horizontal. Que deben tener los botones cuadro de control y botón cerrar. Eso es todo lo que básicamente hacemos. Y por el lado de datos, quien lo que dice permitir agregar, diga no. En entrada de datos, diga no. En permitir eliminación, diga no. Que se pueda editar la edición. Eso sí. Y punto. Bueno, eso es todo. Nada más. Entonces, esto es lo que va a suceder con ese elemento. Bueno, este es el cuadrito que tenemos para ingresar la información. Entonces, eso ya lo habíamos explicado. Cómo es que esto funciona. Listo. Sin embargo, lo voy a volver a explicar. Cuando estamos aquí, nosotros visualizamos el nombre del talento humano y el cargo del talento humano. ¿Sí? Para que esto que está aquí continúe, debe haber una cosa muy especial. Y empezamos aquí por el control del formulario. En este formulario, cuyo título es FRM-IG-PG-D-TH. ¿Qué es lo que debe haber especial? Si nosotros vamos aquí y miramos en diseño, en la hoja de propiedades, en eventos, miramos acá al cargar procedimiento de eventos y le damos aquí un clic en los tres puntos de instancia. Observamos lo siguiente. En el forloar, debe solamente aparecer en líneas de programación mede.caption igual título vt abre paréntesis y cierra paréntesis. En otra línea. Mede punto encabezado del formulario punto va color igual color eet abre paréntesis y cierra paréntesis. En otra línea. Mede punto detalle punto va color igual color valor de et abre paréntesis y cierra paréntesis. Y la carga de las variables. Es decir, nb eto eth punto caption, que es una etiqueta, va cargando un valor que trae de otro formulario guardado en una variable pública cuyo dato es dt nb eth xpgd. Y al frente, en comillas, dice nombre dos puntos tal cosa. En otra línea. C-G-E-T-O-E-T-H punto caption, igual entre comillas cargo dos puntos. Y después conectado por medio de este botón, este comodín, que es un elemento que unifica, que básicamente lo que hace es conectar una cosa con otra, ¿no? Entonces, bp c-G-E-T-H xpgd es el, es la variable pública que contiene el dato que viene de otro formulario. Otro formulario guardó ese valor y en este lo va a mostrar. Cuando eso ya pasa, ahí termina todo. Y aquí viene otra cosa. En el campo id va a haber una, un procedimiento de evento en la propiedad que dice al perder el enfoque. Por eso dice id rayal piso los focus. Los significa perder. Focus. Perder enfoque. Abre paréntesis y reparentes. Entonces dirá me punto idt, me punto id et h, igual el titular de la variable pública y luego enfocará a me punto f gasto. Esto es con el propósito de que cuando yo me instalo ahí, si yo necesito pasar al siguiente registro, no haya problema si me vuelva a tomar la lectura del código del empleado. No lo retenga, sino simplemente lo pase. Es decir, siga alimentándolo. Nada más. Eso es todo. Wow. Entonces, esto es todo lo que tiene este formulario que se llama relación proyecto de gastos deportivos ETH. Esta misma situación se generó también para otro formulario que tenía algo un poquito diferente y es de ETH. El formulario ETH tiene que ver con los gastos del personal. Por ejemplo, aquí dice M2 servicios ETH. Lo voy a abrir acá. M ETH rayalpiso servicio rayalpiso ETH clic derecho vista diseño. Este, recordemos, tiene todos los elementos, pero decidimos agregar un nuevo campo que se llama HRA rayalpiso trabajo. ¿Qué representa? Este campo es para colocar aquí en un lado de horas trabajadas según el servicio. ¿Sí? Según el servicio. Entonces, yo lo explicaba ayer en el video que publiqué número 24 donde les cuento a ustedes que pues si nosotros vamos a sacar a un perro cobramos una hora. Una hora son 6 mil pesos. Como es un perro 6 mil pesos. Pero si yo voy a sacar dos perros, tres perros, cuatro perros, por cada perro voy a cobrar 6 mil pesos. Es decir, que de acuerdo a la cantidad de perros máximo 7 perros según la ley Kira entonces serían 42 mil pesos como máximo ganarse uno en esa hora. En esa hora. Les contaba a ustedes que si uno saca un perro es una responsabilidad mayúscula con ese perro. ¿Por qué? Hoy en día los dueños de los perros están entendiendo algo y es que miran al perro como si fuera un hijo. No están mirando al perro como perro. Están mirando al perro como un hijo. Entonces, como lo están mirando como un hijo, entonces, obviamente, le dan el tratamiento de un hijo. ¿Cuál es el tratamiento que sea de un hijo? Por favor, tira, no lo vaya a dejar que lo muerdan. Por favor, que no se vaya a perder el perrito. Por favor, que el perrito no se las tiene las armonillas. Por favor, que el perrito no aguante sed. Por favor, que el perrito no aguante hambre. Bueno, todas esas cosas. ¿Por qué lo hacen? Porque se sensibilizó tanto el animal que lo ven no como el perro, sino lo ven como un humano. Es decir, lo están viendo como un hijo. Entonces, por esa misma razón, como lo ven como un hijo, entonces, el paseador, adiestrador, entrenador, etólogo, tendrá que ver con una calidad de responsabilidad diferente a ese animal. ¿Sí? A ese animal. Entonces, verlo a ese animal significa adoptar, colocar ciertos gastos especiales que pueden, que son para amparar lo que pudiera suceder para las adversidades que se pudieran presentar. ¿Sí? Los contratiempos que se pudieran presentar. Entonces, un perro lo muerde, pues que yo tenga de dónde sacar dinero para comprar medicinas o medicamentos para poderlo curar. que, por ejemplo, en un futuro no muy lejano, claro, ya hay algunas empresas que lo hacen, pero en un futuro no muy lejano van a estar adaptando un SOAS para perros. Un SOAS para perros. Y eso significa que si ponen un SOAS para perros, entonces, por cada perro que nosotros tengamos, vamos a tener que pagar un SOAS. ¿Sí? Que es lo mismo que hacemos con los carros. El SOAS generalmente está establecido es para cubrir los gastos de una eventualidad. El gasto que, ay, yo atropegué a una persona. Entonces, el SOAS cubre todo, casi todo eso lo cubre, ¿no? Yo no digo que lo cubra todo porque yo he visto personas que les pasan cosas terribles y el SOAS no lo cubre todo. Pero por lo menos operaciones complicadas entonces lo cubre. Lo mismo puede pasar con un perro. Un SOAS para un perro implica que si el perro mordió a otro perro, pues el SOAS cubra todos los gastos en que incurre tratar médicamente ese perro. Que le mordió, que lo picó, que le quitó un ojo o que le desgarró la boca o que le quitó un pedazo del cuello, etcétera, etcétera, o le lastimó una patica, bueno, qué sé yo. Entonces eso es para esas cosas. Pero, ojo, 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 ojo. En Colombia aún no existe ley que aplique su hada a los animales. Pero, como estamos en un país donde lastimosamente ciertos poderes económicos que se encuentran protegidos por políticos corruptos, ¿no? no falta siempre ese que sale allá a decir que mire, que a justificar las cosas, que hay que ponerlo y lo pone. Pero, esto es un mal más para el colombiano porque es más gasto para el colombiano. Entonces, le toca a uno ya entrar a pensar, ¿puedo tener un perro? No puedo tener un perro. Si tengo un perro, me toca entonces tener un seba. Mejor no tengo un perro. Pero, gracias a Dios, oigan eso, gracias a Dios eso no existe. Existe el proyecto de la ley Kira, pero aún esa ley no se decreta, no se sanciona. Está ahí dentro del Congreso en estudio. Ha tenido tal vez una sola, un solo debate, pero son cuatro debates para que eso se establezca como ley. Pero existe. ¿Por qué existe esa ley? Porque sucede que en la época del 2021 en el estallido social, así lo llamamos nosotros, se perdió un perrito de raza Bernés de la Montaña, muy hermoso, muy bonito, se llamaba Kira. Y a través de Kira hubo de todo, los veletones, la buscaron, tantas partes la buscaron y la perrita se perdió. La perrita llegó a una guardería y lastimosamente los administradores de la guardería no fueron suficientemente responsables con la perrita y la dejaron perder. Se fueron a un paseo de montaña y la perrita se perdió y nunca más se supo de la perrita y nadie respondió. Entonces, la ley Kira hoy en día lo que hace es proteger a los animales de tal forma que si por ejemplo un animal va a un spa que son los sitios de belleza y por alguna razón están bañando a la perrita o el perrito y con el lazo se ahorcó, se asfixió, esa entidad debe responder por el perro, debe responder por el perro. Entonces, esto significa que sus trabajos deben ser mucho más cuidadosos. Ahora, si uno saca a un perro a la calle a pasear, uno tiene que responder por el perro. Uno tiene que responder por el perro en qué sentido? Que al perro no lo muerdan, que al perrito no lo monten y le hagan daño a una perrita por ejemplo, que el perrito no se vaya a perder, que el perrito no se vaya a lastimar con el lazo por el que vamos llevándolo, porque esa es otra. Si yo llevo unos lazos y los lazos no son para llevarlos sino para ahorcarlos, eso tampoco. Exigir siempre que tengan sus martillitas en el cuello para saber el número telefónico del propietario y el nombre del propietario y el nombre del perro. Esos tres datos son elementales. Entonces, todas esas cositas las tiene la ley que es hasta ahora un proyecto que está en estudio en Colombia y lo está tratando una senadora animalista que es de la misma corriente de Esmeralda de Esmeralda Hernández que es otra senadora animalista que fueron los que trataron el caso de los toros de las corridas de toros que ya no hay más corridas de toros ni nada de esas cosas porque ya eso es una ley. Entonces, van detrás de la ley pero aún no están. Entonces, bueno, eso es todo y yo les quería contar. Bueno, entonces, ya sabemos que esta tablita tiene eso. Vamos a hacer aquí un clear hecho, guardamos y cerramos. Entonces, como eso lo hubo, entonces resulta que vemos que necesariamente tenemos que establecer, por ejemplo, como eso no existía, entonces nos tocó crear una consulta de actualización para poder colocarle el valor de la hora a esto. Entonces, elabore aquí una consulta de actualización cuyo nombre es U-R-Y radial piso A-C radial piso E-T-H radial piso H-R-A trabajo. Vamos a mirarlo. Tiene derecho vista diseño. Entonces, esta consulta de actualización es muy sencilla y tiene la siguiente información. de actualización. Entonces, dice, el campo H-R-A radial piso trabajo de la tabla M-E-T-O servicio radial piso E-T-H tendrá un código que debe decorrer en la cantidad de registros que tenga esta tabla y deberá actualizar entre corchetes el campo M-E-T-O servicio radial piso E-T-H cierra corchete punto abre corchete B-R-A al piso labor cierra corchete el símbolo de la división que es el slash y luego el valor 6.000. Entonces, eso nos va a dar ¿qué? La cantidad de horas. Entonces, coge el valor y lo divide en 3.000 y eso nos da la cantidad de horas. ¿Listo? No hay más. Eso es todo. Y se corre. Se corre con ejecutar. Bueno, eso ya se había hecho. Listo. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos eso, pues nos toca también modificar un poquito el formulario que está relacionado con eso. Entonces, ese formulario que está relacionado con eso viene siendo este que tenemos acá. frm-rayal-piso m-eto-rayal-piso servicio-et-h. Aquí hay uno que dice este que dice ser L-B-E-T-H ¿Este qué será? Miren esto ¿qué es? consulta jornada laboral por periodo para talento humano. Ah, listo. Entonces, si revisemos esto a ver cómo está valor o la trabajada esta es la consulta. Esta es la consulta. Consultar eso. Y por otro lado, el otro es el frm-eto-servicio que es el de ingreso. Este es el de ingreso. Ahí está también la hora. Entonces, este decía relación pago es por labor actividad etológica. ¿Sí? Entonces, está el ID, el ID-TH, la fecha de labor, la actividad de labor, perro de la actividad, el valor, el pago, las horas de trabajo. Entonces, este se le modificó algo acá muy importante. Vamos a mirar rápidamente acá a través de ver código lo que se modificó. Algo muy similar como lo que les mostré ahorita en el TGD. Entonces, la lectura en porloat va hasta donde dice visualizar los colores del encabezado, del detalle, visualizar los datos del nombre de la persona y el cargo y el titular de la ventana de ese formulario. Y en otra, al perder el enfoque del ID, entonces me punto un ID-TH igual B-P-I-D E-T-O-E-T-H-L-E-B que significa labor y luego enfocar la fecha. Se hizo así y se le quitó una restricción que tenía que era el locket. Eso se hizo para que simplemente cuando yo termine de escribir el registro si necesito hacer otro registro de dinero sin tener que salir lo pueda hacer sin ningún problema. Eso ahí. Bueno, entonces ahí está. Recordemos que para esto cuando esto no existe pues uno simplemente aquí donde dice agregar campos uno lo visualiza acá, lo toma y simplemente para poderlo instalar en el formulario uno lo lleva acá y acá simplemente le pone aladito y aparece una pequeña línea paralela vertical una línea vertical amarilla y ahí usted le hace un clic y ya le aparece el campo incluido en ese diseño ¿de acuerdo? Incluido en ese diseño para esto eso mientras tenga activo el diseño porque si no tiene activo el diseño no lo podemos hacer así. Bueno, entonces una vez que ya está eso así uno revisa el orden de tabulación revisando qué hora de trabajo queda final ¿listo? y no es más ahí en cuanto a la hoja de propiedades en lo que respecta al control del formulario en los datos pues debe estar siempre así ¿entrada de datos? sí ¿permitir agregar? sí ¿permitir eliminar? sí ¿permitir ediciones? sí ¿permitir filtro? sí bueno todo eso debe estar y no es nada más ahí guardamos acá y cerramos aquí eso mismo lo teníamos que hacer para la consulta entonces aquí en la consulta en el FRN CS perdón aquí en este FRM M ETO SER LB ahí lo tenemos ¿sí? servicio aquí no lo vemos bien pero vamos a mirar y vamos a mirar un poquito mejor con una herramienta que yo tengo acá que es el pontificio el pontificio es una herramienta que me ayuda mucho para poder visualizar cuando algo no lo veo claramente yo lo puedo con solamente mover el mouse o amplificarlo de tal manera que lo pueda ver mejor entonces aquí dice FRM RAYALPISO M ETO SER J significa jornada LB jornada laboral RAYALPISO ETH ¿eso? bueno entonces cerramos acá entonces ahora aquí miremos este como queda listo dice entonces este obviamente tiene consulta jornada laboral por periodo para talento humano tiene el nombre del talento cargo del talento periodo de tal fecha a tal fecha tiene el ID el ID el ID el ID el ID el ID la fecha labor la actividad de la labor la actividad valor de de la labor las horas trabajadas en este caso tiene horas trabajadas tanto es una suma y acá el el valor cancelado recordemos que en la suma dentro de un corchete siempre va a estar el nombre del control HRA RAYALPISO CERRA COCHETE CERRA PARENTES es la función suma y acá la del valor esas dos cositas se agregan nada más entonces clic derecho guardar clic derecho cerrar eso era lo que teníamos ahí en la parte del colegio en la parte del colegio entonces vamos a mirar en la parte del colegio en el panel de la negación van a escribir COD colegio bueno en el colegio entonces eh motivo del colegio entonces vamos acá a hacer un clic derecho lista diseño no hay motivos por ahora ah si 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 hay motivos los motivos son el dueño no vuelve a tomar servicio el perro muere el perro queda discapacitado el perro viaja fuera del país registro de fuera temperamento temporalmente inactivo esto se utiliza solo cuando vamos a hacer una eliminación de un registro antes no de acuerdo cuando vamos a eliminar un registro pues esto dice DB motivos DB se implica motivos de baja de baja de un registro del colegio entonces veamos acá entonces acá dice URY rayal piso colegio rayal piso totales entonces aquí en lo que respecta al colegio vamos a mirar acá esta consulta URY rayal piso cds de colegio totales clic derecho vista diseño entonces que tenemos acá entonces todos los detalles del colegio y en el otro lado una entidad de relación con la historia de la mascota y ahí que sacamos una sola cosa y es el nombre de la mascota entonces tenemos el código del ID del colegio código de la mascota nombre de la mascota tenemos el código del propietario de esa mascota la fecha de registro sesiones en cantidad la fecha fecha fin equipo talento o sea cuál personaje el talento humano lo atendió cuál fue el valor que se pidió el pago se hizo estapas y salvo y el estado en este caso la palabra igual aquí bueno eso debe tener esa parte cerramos acá entonces como tal este de acá entonces debe tener también un formulario similar en este caso sería FRM rayal piso CS rayal piso colegio rayal piso totales y ese es el que se creó con base a esa consulta de selección entonces hacemos acá un clic derecho le decimos acá vista diseño entonces acá tenemos todos los detalles entonces aquí se registra el total de valores por movimiento de colegio mascota entonces tenemos fecha movimiento colegio mascotas total sesiones horas trabajo yo dije que nos faltaría como contabilizar cuantas mascotas se trataron hasta el momento o cuantos servicios se han tratado hasta el momento porque a veces puedes hacer que una mascota de pronto tiene dos servicios tres servicios entonces más bien cuantos servicios se han tratado cuantos nosotros 3 5 15 20 21 qué sé yo ¿sí? eso es importante aunque claro está que cuando nosotros hacemos la consulta también nos dice el total de servicios son 21 ¿no es cierto? pero si sería bueno como tener aquí el concepto claro de cuantos servicios por ejemplo si fueran por una mascota ¿cuántos servicios ha tenido esa mascota? ¿sí? ¿cuántas veces se ha vinculado esa mascota con el servicio del colegio? bueno eso por un lado entonces acá tiene el ID del colegio el código de la mascota el nombre el código del propietario la fecha en que se registró las sesiones ¿no es cierto? sesiones acá esto 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 de acá lo podemos extender un poquito más por ahí listo fecha en que se inicia fecha en que se finaliza equipo valor estado y listo este valor obviamente deberá estar alineado a la derecha por lo general como también este a la derecha listo bueno ok entonces dijimos que necesitamos la cantidad de servicios que se han presentado acá esto corrámoslo a la izquierda ahí y vamos a crear pues uno que se llame total servicios servicios entonces otro otro control acá entonces un cuadro de edición un cuadro de texto aquí que nos diga esa parte aquí organizar le decimos apilado y lo vamos a mover un poquito más aquí a la derecha dándolo de ahí listo ahora aquí en este lado vamos a escribir total entonces aquí le vamos a poner T T mayúscula T espacio servicios servicios total servicios no total servicios aunque bueno claro está que aquí tenemos que escribir toda la palabra total total servicios bueno total servicios ok es aquí esto le vamos a poner en formato la escondita para ponerlo acá con este este aquí también vamos a poner la escondita y también vamos a poner aquí a este bueno entonces esto lo alineamos aquí en organizar alinear arriba esto bueno ya está este separemos un poco más por ahí está bien entonces acá este control lo que va a tener es lo siguiente como dice total de servicios entonces vamos al diseño hoja de propiedades en donde dice origen de control en la pestaña datos ahí nos vamos a parar entonces aquí vamos a abrir el cuadrito y ahí entonces lo que vamos a hacer es decirle lo siguiente vamos a decirle igual cuenta ahí igual cuenta entonces le ponemos igual cuenta asterisco y cerramos con paréntesis asterisco significa contar pues todos los registros que hayan ahí listo todos los registros que hayan ahí deberá contar y no más y lo grabamos y lo grabamos y cerramos eso es todo lo que debemos tener ahí entonces hasta ahí eso es lo que lo que tenemos entonces ahora vamos a decirle acá iniciar iniciar vamos acá ya ya Sandra enter 1,2,3,4,5 enter entonces vamos aquí al colegio ¿no es cierto? entonces vamos aquí al menú entonces aquí este este formulario debe tener montado este botón entonces miremos cómo se llama ese formulario pie derecho vista diseño pues salgamos de acá pie derecha cerrar es este formulario acá se llama se llama estar acá FMCS colegio FMCS colegio ¿listo? así se llama este formulario entonces ese formulario FMCS colegio lo vamos a modificar ¿cómo? colocando un nuevo botón entonces de acá sacamos una copia lo pegamos acá lo ampliamos un poquito más le damos el color azul letras negras le colocamos el titular que diga visualizar totales servicios y este botón ¿qué es lo que va a cargar? aquí en la hoja de propiedades en eventos en donde dice al hacer un clip ahí entonces le damos acá clic en los tres puntos y miramos el código entonces el código dice así 2ND.open por entre comillas FRM rayalpicio CS rayalpicio colegio rayalpicio hospitales punto aparte no más eso es todo lo que dice ahí ¿listo? pero adicionalmente adicionalmente nosotros tenemos acá un elemento que tiene la parte de las ayudas ¿no? dice este espacio es para brindar una orientación ayuda al usuario de forma que sepa qué hacer cuando esté en ese control entonces este control no tiene ayuda entonces vamos a ubicarle la ayuda entonces acá en la hoja de propiedades en donde dice al mover el mouse ahí vamos a aplicar acá una ayuda entonces le decimos generador de código aceptar entonces nosotros vemos que aquí hay un titular que dice texte ayuda ¿no es cierto? ese es el botoncito entonces texte ayuda punto caption es una etiqueta en la que vamos a guardar una ayuda entonces le decimos texte ayuda punto caption es igual entre comillas entonces ¿qué es entre comillas? lo que nosotros debemos de escribir ahí en ese espacio este botón visualiza todos los totales servicios y sesiones entonces totales totales comas servicios y cantidad y total sesiones ¿sí? del del eh talento humano del talento humano del talento humano que atendió eh atendió eh las mascotas las mascotas ¿listo? las mascotas listo ahí está que atendió las mascotas si por alguna razón todo esto es tan grande entonces podemos hacer lo siguiente acá donde dice hasta aquí por ejemplo yo podría decirle cierro con comillas hago un espacio pongo el símbolo ampersal luego el símbolo raya al piso luego una comillita y luego acá detrás de la comilla le doy un enter entonces aquí a ver ¿qué pasó acá? ah porque aquí me faltó el espacio ya ahora sí entonces ahí ya quedó listo la cosa ahí está entonces eso es lo que lo que queda bueno entonces ahora sí puedo esto eh puedo cerrar acá ¿no es cierto? cerro aquí y acá entonces voy a guardar y voy aquí a cerrar entonces ahora entro al panel de inicial cargo acá le doy un enter uno dos tres cuatro cinco enter enter entonces por ejemplo aquí en colegio cuando yo le digo menú cuando le digo visualizar entonces ya me sale eso entonces me dice en este momento exactamente hay diecinueve registros diecinueve registros en total ¿sí? esos diecinueve registros debe ser la cantidad exacta que debía haber exactamente aquí pero resulta que aquí hay veintiuno ¿por qué está apareciendo eso? vean echamos una mirada a lo que pasa aquí por ejemplo cuando nosotros vamos a desplazarnos acá uno por uno de ellas de allí mate aquí el otro mango ¿sí? diecinueve ok entonces o sea están ahí todos equipo aquí hay veintiuno y allá dice diecinueve ¿cuál es la situación acá de lo que está pasando? porque simplemente en el estado hay dos que están inactivos porque son los que están en ese momento en ese momento están en anulados se han dado de baja ¿sí? entonces por ejemplo acá veamos acá en algunos de estos elementos debe estar pasando eso entonces vamos a mirar acá un momento esa parte vista diseño vamos a volver a revisar esa parte de la vista del diseño exactamente como para recordar acá ver el código entonces empecemos desde el principio entonces tenemos acá las claves PER las claves que representan por ejemplo el concepto cuando cuando nosotros vamos a hacer algún cambio especial ¿sí? las ayudas las impresiones las tareas visualizar las tareas por ejemplo cuando uno dice aquí está a punto de editar el registro entonces al editar el registro pues obviamente se abrirán algunas cosas especiales seguimos con las ayudas más ayudas por ejemplo este dice estado doble clip ¿sí? estado doble clip entonces quiere decir que ahí por ejemplo dirá inactivo entonces al estar inactivo entonces entraremos a mirar venga ¿por qué ese animalito está inactivo? ¿sí? y eso justamente va a pasar cuando nosotros estamos mirando el campo estado el campo estado por ejemplo aquí dice solo cuando esté activo entonces esté activo deberás dar clic para grabar entonces acá id entonces observen acá una cosa cuando yo le digo a id c q doble clip entonces me visualiza el campo estado me visualiza el campo estado y ese me dice exactamente lo que está pasando y arribita por ejemplo estado arriba dice que cuando yo hago doble clip en estado me lleva a un formulario donde voy a conocer las razones por las cuales ese registro está inactivo vamos a hacerlo o sea cuando estoy acá en cd aquí ahí hacemos una mirada acá a este eventos al hacer doble clip ahí al hacer doble clip acá está mira id exigido entonces está el del estado ok quiere decir que ahí se va a visualizar entonces el campo estado es este que está acá pero este aparece en este momento o sea sin visibilidad si actualmente este campo aquí en la hoja de propiedades en formato está visible dice no o sea está sin visibilidad para poderlo ver entonces tenemos que hacer un doble aquí acá o sea que cuando estamos acá en este idcqo debe existir también una ayuda una ayuda que nos diga oiga mire cuando usted quiera saber si este campo está con alguna situación entonces láncelo aquí en eventos en donde dice al mover el mouse miremos qué está apareciendo acá en la ayuda dice este muestra el código asignado para registro colegio si das doble clic sabrá si está activo o inactivo muy bien yo quería solamente corroborar que si lo habíamos hecho perfecto no es nada más lo que hay que hacer acá entonces cerramos acá volvemos a entrar aquí o sea todas esas cositas tenemos que revisarlas porque muchas veces como vamos con tanta información entonces se nos puede haber pasado no es cierto pero ya está todo muy bien entonces está muy bien entonces entramos aquí al colegio entramos aquí al menú entonces por ejemplo cuando yo le doy acá doble clic no me pasa nada si por ejemplo yo paso al siguiente digamos si yo me paro acá mire lo que dice ahí en la ayuda si das doble clic sabrás si está activo o inactivo entonces si por ejemplo yo paso al siguiente y le digo acá doble clic no pasa nada no es cierto al siguiente doble clic no pasa nada al siguiente doble clic no pasa nada al siguiente doble clic no pasa nada siguiente doble clic tampoco, siguiente doble clic, tampoco siguiente, doble clic, tampoco siguiente, doble clic tampoco, siguiente tampoco siguiente, ahí está entonces dice inactivo ah, inactivo, y si yo me paro aquí en inactivo, ¿cierto? acá, y le doy doble clic entonces me dice, está inactivo el registro era de prueba ah, perfecto pero entonces acá en este punto ¿sí? en este punto dice, solo cuando esté activo este control, deberás dar clic para conocer el motivo del registro del retiro, ah, listo bueno, vamos con el siguiente siguiente entonces acá, doble clic, ahí por ejemplo se desapareció porque no está siguiente este está inactivo, doble clic entonces dice, registro de prueba esos eran los dos registros que pasaban ahí el siguiente ahí ya no lo tiene siguiente no lo tiene siguiente no lo tiene y así entonces esos son los por eso aquí dice en total dice 19 entonces de 21 que existen en total 19 están activos y visibles los otros dos no están activos porque simplemente son pruebas que se generaron en algún momento si por ejemplo acá en este punto yo le digo quiero consultar a Jerry por ejemplo filtras de texto igual a contiene la palabra Jerry Jerry obviamente entonces me dice hay tres servicios entonces uno fue del año pasado y dos de este año muy bien perfecto quitemos el filtro entonces ahora vámonos con por ejemplo filtrar contiene tequila tequila solo tiene uno pero tequila comenzó ahorita uno entonces ya ahí bueno listo vamos aquí a quitar el filtro vamos aquí con otro por ejemplo Apolo Apolo bueno enter entonces Apolo hay dos hay dos perfecto entonces quitamos acá entonces nos queda uno pues el de el de tequila que tequila empezó ayer ayer estuvo tequila entonces vamos aquí a cerrar entonces aquí en este proceso tenemos tareas visualizar tareas visualizar todos los servicios totales servicios listo creo que no es nada más aquí lo que tenemos entonces necesitamos crear aquí en colegio un registro que sería para tequila para tequila 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 entonces para tequila entonces vamos a darle aquí un clic entonces aquí le vamos a dar un enter 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 entonces la fecha era la de ayer entonces ayer era 20 20 no 21 la de ayer era 21 de agosto del año 2024 sesiones una no más la fecha 21 de agosto del 2024 y se terminó el 21 de agosto del 2024 equipo entonces aquí abrimos entonces Rodríguez Carlos Arturo 40 meses al flecha abajo se pagó anticipadamente y se marca no más entonces guardamos el registro decimos que sí aceptar cerramos aquí cuando nosotros cuando nosotros vamos a mirar acá entonces ya aparecen 22 registros que vamos a visualizar entonces en este momento yo digo acá oiga necesito averiguar sobre tequila 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 entonces ahí tenemos dos de tequila ¿sí? 40 total 160 lo que se ha recibido y listo ok bueno entonces quitamos de acá el filtro y eso es todo y ahí vamos ahí vamos entonces ¿qué más sería acá? cerrar aquí vamos a cerrar entonces ya aquí por el nivel a nivel de personas pues tenemos todo a nivel de mascotas siempre sería bueno en procesos pues entrar y revisar cuántos elementos ya tenemos en este momento esto ha superado ya porque en este momento contamos con 618 objetos de clase el día 20 de agosto se elaboraron dos que tenían que ver con el proyecto gasto el proyecto gasto deportivo perdón el día 19 fue con los totales del colegio el día 4 de agosto fue con lo de el ingreso del proyecto gasto deportivo esto es lo que hasta el momento hemos hecho nada más ¿listo? bueno en cuanto a las consultas ya hay pues en consultas tenemos exactamente en consultas ah bueno entonces aquí miremos en las tablas miremos en las tablas entonces aquí son las tablas entonces tablas nuevas pues todas están aquí con el valor de 20 porque fue la última actualización que se hizo ¿correcto? pero por ejemplo si yo quisiera entrar acá y conocer aquí indique una letra de la becedaria la letra T por ejemplo le doy un hétero entonces la letra T ya me dice exactamente cuáles son las tablas que yo he creado entonces la tabla que yo creé fue el día 3 de agosto hice la del proyecto gasto deportivo deportivo y por el lado de la M por el lado de la M si aquí limpiamos vamos por el lado de la M ¿no? entonces operativo métrico por el lado de la M M entonces hicimos el día 3 de agosto el de M radiactucio PGD radiactucio ETH ¿ok? en julio en enero o sea en este año hemos elaborado 1, 2, 3, 4 4 nuevas tablas hemos montado este año ¿ok? porque en este año hemos montado la del proyecto gasto deportivo de los eventos de la mesa redonda y lo del servicio del detalle de los gastos eso es todo lo que hemos hecho este año en materia de eso o más ¿ya han sido cuántas? en total en total ¿cuántas tablas llevamos en total? 68 tablas y en total más la parte de las consultas que reúne formularios consultas informes son 618 más 68 son 670 686 686 registros tiene esta aplicación oficialmente y bueno eso es todo no es nada más eso era lo que les quería explicar a ustedes en este video el número el número 25 vamos acá a mirar en usuarios en la parte de la consulta aquí en Sandra entonces por ejemplo todo lo que ha sido de colegio si yo acá por ejemplo le digo todo lo que concierne que no sea igual a uno por ejemplo entonces ahí sale colegio todos los elementos de colegio hospedaje eventos solamente ha habido uno hospedaje usuarios eso es todo el movimiento especial que ha habido desde que estamos trabajando con ese ítem lo último elaborado fue el día de hoy 22 de agosto sobre las 7.36 de la mañana ok derecho quitamos el filtro para que se vuelva a visualizar todo y listo no es nada más entonces ya aquí ya prácticamente estaríamos ya terminando acá en esto en las mascotas consultar mascotas y las mascotas por ejemplo ver todos los registros entonces en este momento por ejemplo acá ver todos los perros que están registrados hay en total 61 consulta de razas activas en este momento tenemos 17 razas activas tenemos razas alaska malamu los basenji el bigol el bigol harrier el dichon frise el border collie los mundo francés el golden retreat el husky siberiano el ovejero alemán el pastor belga malinois el pomerani el schnauzer el setero ingleso rojo y blanco el stanford sherry guterri el waymare el western highland esos son todos los que hemos estado tratando y todas sus respectivas cartas técnicas que refieren a la tenencia al tiempo de edad que ellos tienen sus comportamientos todo eso todo eso es lo que tenemos acá wow no es nada más aquí en la parte de actualizar miremos al actualizar acá que tenemos entonces vemos ahí el número de la mascota no más no tenemos nada más acá bueno cerramos aquí la mascota espérate un momentico aquí en la mascota yo había hecho algo nuevo y fue pues un cuadro combinado pues para poder visualizar todos estos datos en el hecho de que hubiera un cambio de dueño eso fue lo que yo pero bueno entonces no es más lo que tenemos aquí terminamos todo esto y cerramos y acabamos este video a cada uno de ustedes que ha participado en esta visualización les agradezco mucho sus comentarios su suscripción les agradezco mucho que puedan esta información compartirla en sus redes sociales en facebook en instagram en x en youtube bueno donde todo pueda que ustedes puedan compartirla permite que otras tantas personas que desconocen el lugar puedan conocerlo y se puedan de este beneficiar no están pagando absolutamente un peso por mirarlos no ustedes pueden libremente mirarlos pero si ustedes les nace de su corazón querer aportar una mínima y pequeña donación a esta servidora sanraeliana ya ya mucho yo no me voy a a sentir mal por eso al contrario muy agradecida con cada uno de ustedes porque me pueden ayudar económicamente con mi trabajo con mi trabajo este trabajo yo lo hago pero igual yo no tengo en este momento pago alguno de este trabajo a mí no me paga youtube nada tampoco estoy recibiendo dinero de personas aquellos yo solamente recibo el dinero cuando alguna persona como usted aterrizó en este video y se sentó a mirarlo y le gustó porque encontró que hay muchas cosas que le pueden ayudar y de pronto usted tenía latente alguna necesidad ay necesito a alguien que me haga mi base de datos en función a esto ay ya sé quién me lo va a hacer Sandra ya llamo y la voy a contactar entonces por medio del video me escriben hey Sandra mira yo estoy interesado en que me hagas una base de datos así y así cuánto me cuesta eso yo vivo en otro país puedo pagarte con Western Junior si si usted vive en Colombia me puede pagar por Neki el número de Neki es 305 381 5766 yo lo voy a poner de todos modos en el en el descriptivo del video y vuelvo y repito esto a tantas personas que ya se lo he dicho hay muchas personas que hoy en día están buscando iniciar un negocio que les sea próspero que sea vital que sea beneficioso las personas dicen hoy yo tengo 60 años yo puedo emprender el trabajo para cuidar perros por supuesto que sí desde que usted pueda caminar claro que lo puede hacer desde que usted tenga fuerzas claro que lo puede hacer desde que usted le gusten los animales claro que lo puede hacer no hay impedimento alguno si usted dice pero es que yo no sé cómo tratar los perros yo no no los conozco muy bien aquí se le capacita aquí empezamos por capacitarlo en el sentido en el sentido de que le vamos a enseñar aunque hay cosas importantes como qué es el lenguaje canino hay un padre de la etología que es Conran Lorenz y Conran Lorenz siempre ha dicho que los perros tienen su inteligencia no más que un humano pero sí la tienen empezando porque usted está en un parque y usted se está ya casi acercando al perro para atraparlo y en ese momento el perro ¿qué hace? esquiva ¿no cierto? porque el perro está esquivando ¿qué es lo que está mostrando ahí con eso? es que tiene inteligencia porque el perro dice ¡ah! tiene que ir a atrapar no, no no me va a atrapar tan fácil ¿sí ve? pero si nosotros educamos al perro en actos de obediencia obediencia quiere decir aprender a responder al llamado cuando yo lo llamo una vez él tiene que responder con obediencia y acercarse a mí de manera sumisa para poderle colocar la correa o para darle de comer o para darle de beber ¿sí? o para darle alguna instrucción entonces eso es importante otra aprender a que el perro esté sensible con la correa en el sentido de que se iba conmigo yo soy una persona de la tercera edad que el perro no jale porque si jala me va a lastimar entonces enseñarle al perro que eso no lo va acá todo eso se va a enseñar acá que el perro muchas veces está en el parque y se no tiene muchos problemas con otros perros porque es que el perro que es macho intentara montar a otro perro que también es macho entonces aquí también se le enseña eso ¿qué hago yo cuando los perros tienen ese problema de que son enteros y cada vez nada molestan porque una perra está en celo y salen y eso mejor dicho quisieran oler todo el terrero intentando encontrar a ver dónde está los orines de la perrita que está en celo ¿cómo se trata todo eso? que el perro ay dios cada vez que aparece una persona el perro se dirige a la ventana y eso ya siente que va a estallar el vidrio con sus paticas golpeando dios no lo quiera se va a terminar lastimando las paticas con los vidrios cuando se rompan entonces todas esas cosas acá también se las enseñamos que yo tengo un perrito chiquito y me acaba de llegar otro perrito que también es pequeño pero ni el uno ni el otro se llevan bien entonces se tratan de agredir o pelear o pelean por la comida o pelean por el terreno o pelean por el juguete cosas de ese tipo aquí todo eso se les enseña puedo estar yo para enseñarles que ya he aprendido mucho porque he recorrido con mi hijo durante por lo menos que el tiempo que tiene de vida Dharma que son exactamente más de 8 años más de 8 años venimos recorriendo con Dharma y por 8 años hemos entrado a conocer todo tipo de experiencia con los perros tenemos un canal un canal que yo les voy a mostrar acá ese canal que nosotros tenemos le mostramos a la gente las vivencias del día a día que nosotros tenemos con los perros pues para que la gente en esto se dé cuenta que nosotros no estamos hablando por hablar estamos apoyados en el argumento estamos apoyados en la evidencia estamos apoyados en la experiencia estamos apoyados en la competencia la certificación tan solo valdrá si es en dólares tome 150 mil pesos y divídalo entre 4 mil ese es el valor en dólares o sea que podemos estar hablando de 25 dólares más o menos lo que vale esa certificación y yo se la emito y se la envío por correo porque como ahora todo es digital entonces esto trae el nombre de la persona que estoy certificando mi firma y un código de barras que corresponde al código que es el que me dice en qué fecha yo lo certifique en qué fecha lo certifique ¿de acuerdo? y cuántas horas la persona realmente hizo este proceso por si alguien con autoridad me contacta y me pregunta por usted porque alguien con autoridad me puede decir señora Sandra una pregunta fulano de tal aquí se está presentando con una hoja de día y dice que usted lo certificó ¿eso es verdad o eso es mentira? entonces yo voy a mirar mi base de datos y mi base de datos ¿qué número tiene el certificado allá? el número es el ta 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 ah sí sí señora acá está el señor se fue el certificado acá esas cosas porque es que hay algunas entidades con autoridad que piden esos datos pero no todo el mundo los va a pedir no todo el mundo va a pedir eso eso solamente son poquitas pero quiero contarles pues que eso es así lo mismo pasa con idiomas lo mismo pasa con sistemas y lo mismo pasa con el lenguaje o sea que esto no tiene nada que perder al contrario mucho pero mucho tiene usted que ganar bueno amiga amiga no les quito más tiempo me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video hasta pronto chao